Bienvenidos a este nuevo vídeo de Experto Animal. Hoy os enseñaremos las 5 razas de perros con más arrugas en la piel. Así que empecemos. 1. Sharpey. Sin duda, el Sharpey es la raza de perros con más arrugas que existe y que además las lleva con más orgullo. Su rostro tiene tantas arrugas que parece un minioso en forma de perro. Como dato curioso, el cachorro tiene muchas más arrugas que el Sharpey adulto. 2. Bulldog inglés. El Bulldog inglés presenta arrugas, sobre todo en el rostro y el cuello. Todos los cachorros son adorables, pero los del Bulldog inglés son de los más tiernos que existen por su aspecto arrugado. 3. Puck. El Puck o Carlino se caracteriza por tener arrugas en medio de la frente, como si siempre estuviese preocupado por algo. Esas irmas arrugas también hacen que, al mirarnos con esos ojos tan expresivos, nos trasfitan tanta ternura que nos sea imposible enfadarnos con él. 4. Mastín napolitano. Con sus características, arrugas en el rostro, es considerado como el anciano bonachón de la tropa canina. Como ocurre con el Sharpey, esta raza presenta arrugas en casi todo su cuerpo. El Mastín napolitano también es famoso por su constante babeo y su actitud tranquila y relajada. 5. El Bull Mastiff. El Bull Mastiff es conocido como el gigante gentil. Y es que, pese a su gran tamaño, es uno de los perros más protectores y nobles. Sus arrugas se encuentran principalmente en su rostro y cuello, y le proporcionan una expresión más suave y tierna que equilibra su fuerte presencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. ¡Hasta pronto, expertos!